¡Hola! Bienvenidos al primer vídeo de nuestro canal. Yo soy Karol. Yo soy Roni. En este canal vamos a estar haciendo tanto como blogs, como preguntas y respuestas, retos, vamos, un poco de todo en general. Siempre en pareja, claro está. Y con un poco de ayuda intentamos siempre de nuestras mascotas. El vídeo de hoy va a ser sobre 30 preguntas que deberías responder sobre tu pareja sin pensar. Así que sin enrollarnos más, vamos a las preguntas. A ver, pregunta número 1. ¿Cómo se llama su mamá? María José. Vale. Número 2. ¿Y su papá? Julio. Vale. Tres. ¿Tiene segundo nombre? Si es así. ¿Cuál es? Sí. No. Iván. ¿Cuál es? No, ninguno. No, o sea, ¿cuál es el mío? Ah, Iván. Cuatro. ¿Cree en Dios? Sí. Sí. Muy bien. He pensado un poco. Cinco. ¿De qué color son sus ojos? No me mires. Marrores. Marrores. Malve. Seis. ¿Cuál es su color favorito? Te he calado ahí. Espera. No, pero si no hay que pensar. No, pero si no hay que pensar. Pero si te dan entre un perro y un gato. No sé. Pero si te dan entre un perro y un gato. No sé. Pero ¿y tú? Bueno. Porque los gatos antes me daban alergia, entonces... Bueno, ahora ya no, no sé por qué, misteriosamente, pero prefiero dos perros. Ocho. ¿Le gusta el chocolate? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuál es su restaurante favorito? El kebab. Segunda. Sapri. La Sapri es una pizzería, bueno, pizzería que hacen pasta y todo esto que hay a dos minutos de nuestra casa. No, yo en realidad no tengo un restaurante favorito. A mí me gusta de todo. Hombre, pero el que va... Bueno. A mí me gusta de todo la comida. Bueno. Eh... Diez. ¿El mejor viaje que ha tenido? Bueno, no sé. Supongo que el viaje de cuando volviste para Ecuador. Sí. Bueno. ¿No? ¿Por qué más viajes? A no ser que sea un viaje de diez minutos. Bueno, he hecho viajes pero dentro del país y tal. No, por fuera del país. Bueno, tú no sé. ¿Me has contado de Italia o algo así? O Estados Unidos. Bueno, pero era muy pequeña. Bueno. Bueno, no sé. Estuvo chulo, pero como éramos más pequeños... Próximamente haremos uno. Y bueno, no doy más detalles. Once. ¿Qué lugar es su sueño conocer? Esto ya lo digo con uno, dos, tres porque ya va a ser la respuesta. Una, dos, tres. Brooklyn. Doce. ¿Quién es tu mejor amigo? Bueno, yo creo que mejores amigos, mejores amigos... Nanay. Pero con el que mejor te llevas yo creo que es con el alanto. Sí. Sí. Bueno. Trece. ¿Quiere casarse? Una, dos, tres. Sí. Catorce. ¿Y tener hijos? Sí. 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 No te lo pienses, eh. No, pero es que pensaba que yo era el uno de ustedes. Va. Eh, quince. ¿Tiene alergias? ¿Cuáles son? Eh, polvo. Tú. Yo. Me detectaron alergia al polvo desde hace... A Karo, ¿no? Muy poquito, sí. Y él, pues... Yo no. No tiene. Que yo sepa no tiene, pero hay muchas cosas que le hacen estornular. Dieciséis. ¿Cuál es su máximo sueño? Yo creo... Yo creo que es llegar a jugar en una equipación de fútbol muy buena o algo así. Sí, bueno. Digo yo. Bueno, hay muchas cosas también. Aparte del fútbol, ¿qué hago? Bueno, y el baile. Pero el fútbol es lo que más... Y la peluquería. Bueno, y tú... Cantar, ¿no? Ah, o así. No así, mentira. Diecisiete. ¿Tiene alguna pasión? Pues... el fútbol. O sea, pasión, sí, fútbol. La música. Además, es hobby. Todo la música. Dieciocho. ¿Volvería a estudiar lo mismo? Sí. Yo he estudiado... Espera, espera, espera. ¿Qué? Volvería a estudiar lo mismo, pero... Lo que has estudiado, hombre. O sea, la... ¿No vas a volver a estudiar la ESO? Por eso, la ESO... O sea, la peluquería. Bueno. Porque yo estudio estética, entonces... bueno, hice... estudié estética, perdón. Hice un año y lo volvería a repetir mil veces. ¿Y tú? Ay, yo, peluquería, ¿no? Bueno, pero ¿lo volverías a estudiar? Claro. Bueno, aún no acabo de estudiar. Aún estoy ahí. Ahí. Diecinueve. ¿Lee? ¿Y qué lee? Lee los WhatsApp. No, no lee. Tú tampoco lees. Ya. No somos aficionados a la lectura. A mí me gusta leer. A mí sí me gusta leer, pero me cuesta mucho encontrar un libro que me guste. Me tiene que ajustar por la portada o algo así. Veinte. ¿Qué hacen sus ratos libres? Eh... El mirar vídeos en YouTube. Todo el día. Todo el día, todo el día. Bueno, no. Todo el día no, pero si pudiera pasar cuando a fútbol, no pasaría. Porque sería como... ¿Cómo no? Pues mirar. Tú el ratos libres no tienes mucho ratos libres ahora. Ya. Estar con Pluton... Ah, sí. Si tuvieran pasarías con Pluton, todos los días. Veintiuno. ¿Qué bebe por las mañanas? La verdad que no lo sé bien, porque va a depender del día. Y aparte cuando él se despierta yo no... ya no estoy. Bueno. Entonces... El bebe... Leche. Bebe... Agua. Bueno, té. Agua también. Con té. Y... Ya está. No me va a quedar nada más. Pues a ti te gusta. No sé, no te gusta el té. La leche. Bebe leche. Pero... A veces no. No bebes nada. Depende. Ya. Depende del día también. Pero mayoritariamente leche. Veintidós. ¿Y por las noches? O sea, ¿qué bebemos por las noches? Yo... Creo que tú... De todo. O sea... Coca-Cola, falta agua, leche... Depende lo que coja para picotear. La noche la masa. Bueno, a mí. Y tú... Pues... También lo mismo. Menos... El té. Y... Bueno, leche. Leche bebe, sí. Pero... Sí, bebes a veces por la noche. Pero... Pero poca. Vale. ¿Cuál es su signo de zodíaco? Bueno, estás pensando. O sea, corten y vámonos. Bueno. Está. Un, dos, tres. Una, dos, tres. Táncer. No lo sé hablar. Virgo. Es verdad. Es que yo de eso... Solo ser mío ya sé. Pues muy mal. Porque hay muchas veces de ir un horóscopo. Es que yo no leo. Bueno. Veinticuatro. ¿Le gustan su cumpleaños? Esta pregunta la verdad no lo entiendo. No sé si es que si te gusta el día. O que si te gustan los cumpleaños que te han preparado. Hombre... No. Supongo que el día, ¿no? Sí, claro. Hombre, si te gusta celebrarlos, ¿ya? Seguro. ¿Celebrarlos? Si te gusta el día. Te gusta. Hombre, depende del día. Sí. O sea, si es por número, a mí me gusta mi número. Que es el 10. El 10 es un 10. Eres un 10. Eres un 10. Eres lo mejor. A mí el 24 también, pero... Bueno, celebrarlo no mucho, la verdad. Pues a mí sí que me gusta. Hay que me agarrar una tarta. Hay que beber regalos. Muy bueno. Veinticinco. ¿Hace algún deporte? Sí. ¿Hace fútbol? Y bailar. Debes de acuerdo. Antes más. Porque bailábamos juntos. Pero ahora ya... No. Ahora tú solo trabajas. Antes también bailabas. Entonces, pues... Trabajaba. Ahora solo trabajo. Veintiséis. ¿Cómo le iba en el colegio? Bien. Le va bien. Aunque... Bueno... Como todos. Colegio eso... Yo qué sé. Ah, bueno. Colegio. 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 No sé. En general. Ahorra. Esa la nos ponemos con un, dos, tres, ¿vale? Una, dos y tres. Sí. No. No. Él está todo el día diciéndome ahorra, 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 y yo estoy todo el día. Gasta, gasta, gasta. Veintiocho. ¿Ha pensado alguna vez irse a vivir fuera? Sí. Sí. Tú sí. Tú también. Bueno, fuera... No mucho. Tú te lo pensabas. En Estados Unidos, sí. O sea, pero fuera del país. No sé. Bueno, no sé. A vivir fuera. No. A mí es que me gusta viajar también. Entonces sí. Viviéndonos. Sí hemos pensado en ir a vivir fuera. Veintinueve. ¿Qué tipo de películas le gustan? De terror. Muy bien. ¿Y tú? Pues... De comedia. Sí. Mala comedia. Sí. De comedia. De terror no le gustas. La verdad es que no veo muchas películas, pero sí la comedia. Ya. No somos muy fans de las pelis tampoco. Somos más de series, ¿eh? Si pelis o series, series. La última. Treinta. ¿Cuál es su grupo de música favorito? Bueno, esta la vamos... ¿Cantante o grupo de música? No. La cambiamos y ponemos... Eh... Cantante. Porque grupos ahora ya... No hay tantos. Ya. Bruno Mars y Michael Garson. Y luego también escuchas mucho de Chino y Nacho. Sí, bueno. Escucho algunas músicas. Músicas que me gustan. La verdad es que me gustan muchas músicas de ellas, pero... El reggaeton y todo eso no me gustan mucho. Solo ellos dos, la verdad. Tú también tienes más de uno. Ariana Grande. Y criminal. Además que los tiene tatuados, o sea, no es que me gusten que los tiene tatuados. Yo, bueno... Ariana Grande y Mickey Dash... No sé si me la tatuaría o no. No sé. Hombre, Michael Jackson... Ya es una leyenda. Ya. No sé. La verdad es que... Que en paz descanse. Bueno, pues... Hasta aquí nuestro primer vídeo. Espero que os haya gustado. Que nos tengáis paciencia, porque es el primero. Entonces... Siempre se nos cuela por ahí la vergüenza y esas cosillas. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, que no sabemos cuándo será, porque dentro de dos semanas nos vamos de viaje y estamos con mudanza, haciendo las maletas, limpiando... Entonces... La verdad no sabemos cuándo será. Sea pronto. Pero no sabemos cuándo será. Nos dejamos colados. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Darle like. Suscribiros. Compartirlo. Y... Comentar. Dejarnos vuestra opinión. A ver qué os ha parecido. A ver en qué podemos mejorar. Y tal. Comentarnos también... Eh... Algunas ideas para el próximo vídeo. Eh... Ya que nos adaptamos a todo. No dejamos ascos a nada. Y bueno. Ya está. ¡Hasta la próxima!